hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de compu canal hoy les traigo la review de esta distribución sparky linux game over edition la número 7 y bueno esto es una distribución que ya tiene tiempo por ahí pero bueno quería traérselas el día de hoy al canal para que la echemos un vistazo juntos que bueno estamos ante una distro basada en debian en debian 11 y como vemos vamos a ver los datos en el kernel empezando por ahí bueno estamos ante un kernel 5.15 este es el último kernel de lts de soporte extendido que tenemos a la fecha entonces este es el más reciente lts ok estamos con un escritorio xfc en su versión 4.16 y bueno vamos a ver entonces que nos encontramos acá game over edition es una edición que nos incluye un catálogo de videojuegos en el apartado acá de games yo tengo en este momento yo instale la distribución en inglés por eso bueno los menú y todo esto están en inglés entonces vemos acá el catálogo de juegos hay un amplio catálogo de juegos nativos son juegos nativos para linux vean acá el worldzone 2100 bueno entre 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 muchos otros super tux 2 ya viene con steam preinstalado steam también vi por ahí lutris bueno pacman main test lutris aquí y bueno aquí tiene algunos otros juegos ya preinstalado además de estos juegos también viene con wine que la la aplicación que nos permite ejecutar programas y juegos de windows que bueno entonces por lo demás vemos normal es una distribución normal bueno trae algunas cositas también por ejemplo este antimicro que es para usar un gamepad o un control para hacer la configuración personalizada y todo eso play un linux también ya viene preinstalado la utilidad wine tricks para hacer algunas configuraciones también de wine vamos a ver qué más por acá bueno ya vimos juego en el apartado gráfico o qué bueno bastante sencillo internet nos trae farfox por defecto entre otras herramientas transmisión para descargar torrents y bueno ya habíamos hablado de steam pibing en mensajería clientes de correo etcétera el apartado multimedia y bueno las diferentes herramientas para para escuchar música para ver vídeos para la webcam incluso bueno para grabar cds o dvd que bueno ya eso está un poquito obsoleto pero bueno hay personas que todavía lo usan y bueno apartado de configuración al apartado de sistemas vamos a ver este este acerca de bueno aquí está la versión 7 nombre en código orión belt y bueno y la configuración ya del sistema vamos a ver acá en el panel de control vamos a ver acá en el panel de control las otras opciones que hay de configuración bueno aquí las tenemos tenemos firewall para configurar un firewall tenemos por acá el bueno todo todo lo habitual que trae xfce este es el panel de xfce ok entonces acá bueno si nos vamos aquí a la configuración del escritorio bueno vemos que tenemos un un menú de fondos de pantalla bastante minimalista reducido no no tenemos una biblioteca muy amplia por acá menús iconos vamos a ver por acá en el apartado de sistemas vamos a ver este app center requiere autenticación nos autenticamos actualizando la lista de repositorios y bueno tenemos por acá el aptus app center esto es propio de la distribución bueno aquí tenemos vemos un catálogo perdón una de categorías diferentes categorías accesorios ciencia educación internet seguridad escritorio de juegos multimedia gráficos office por cierto en el apartado de oficina no tenemos nada aquí en oficina no hay nada entonces bueno podríamos ir al apartado de oficina por si queremos supongamos supongo agregar suite ofimática veamos acá y bueno en efecto tenemos wps tenemos free office libre office microsoft online esto es para la suite de microsoft pero online aquí podríamos seleccionar la de nuestro gusto y hacer la instalación en este caso no voy a instalar una suite ofimática bueno vemos que tenemos calculadoras editores de texto hojas de cálculo muy bien muy bien eso está eso está muy chévere me gusta muy muy bien organizado vamos a ver el apartado de internet que nos conseguimos tenemos comunicación email transferencia de archivos ok navegadores vamos a ver navegadores ok bueno mira un catálogo bastante bastante amplio en donde podemos simplemente seleccionar aquí a nuestro gusto y hacer el proceso de instalación vamos a probar no sé break a ver me sale acá el browser le digo install vamos a ver qué tal ok nos está preguntando si deseamos continuar le ponemos que si pulsamos enter y comienza el proceso de descarga para su posterior instalación entonces bueno esto está esto está muy agradable me gusta que que facilite mucho las cosas al usuario yo siempre he sido muy he estado muy en pro de las distribuciones que facilitan las cosas no hay personas que dicen que esto ha vuelto a linux aburrido pero no para nada pues a mí esto me parece vamos a darle exit y vamos a ver cómo resultó la instalación internet y aquí tenemos nuestro navegador brave le damos clic bueno aquí me dice que para lograr la mejor privacidad online seleccionando bueno si vamos a darle que si no hay problema y aquí está listo sumamente sencillo una instalación bueno más fácil que en windows esto cada vez lo están haciendo mucho mucho mejor bueno y aquí tenemos volvemos a al comienzo del menú a ver qué es esto ok para refrescar la lista de paquetes actualización del sistema segura full actualización bueno bueno mira qué bueno qué bueno todo esto anteriormente había que hacerlo por la terminal o por otros medios mira ya aquí todo a nivel visual gráfico en search en búsqueda a ver no sé vamos a poner un ejemplo por acá qué será qué será no sé gimp no sé ok vean y me sale gimp aquí está es como que me metió en el apartado gráfico dark table inscape blender muy sencillo de usar muy intuitiva a ver bueno y exit me salgo perfecto perfecto muy buena herramienta para para instalar software en el equipo hasta ahora bueno me va gustando mucho varios aspectos de esta distribución sobre todo bueno a ver lo que lo hace digamos ser una edición para gamers es el añadido de software no realmente es un sparky con xfc y un añadido de software relacionado con los videos web eso sería todo realmente la diferencia no con la versión estándar por decirlo de alguna manera esto esto esta distribución es importante decirlo está basada en Debian testing, la rama testing, por eso es que tenemos por eso es que tenemos el kernel 5.15 entonces vamos a hacer acá un sudo apete install vamos a instalar neofetch aunque bueno ya ahí vamos a ver exactamente lo mismo que ya vimos anteriormente bueno el kernel como les decía 5.15 porque el Debian estable tiene el kernel 5.10 este vemos que tiene el 5.15 es el último LTS que ha salido a la fecha XFCE 4.16 como ya lo habíamos hablado la versión del bash 5.1.12 y bueno ya estos son temas de personalización de hardware entonces bueno aquí tenemos Sparky 7 Game Over Edition entonces bueno amigos y amigas para que ustedes me den su opinión escriban en los comentarios si la han usado que les parece que les ha parecido vemos acá mira Print Settings ok viene ya para la configuración de impresora muy bien muy bien este tiene bastantes utilidades bastantes herramientas incluyo mire Synaptic ok por si queremos también administrar los paquetes a través de esta poderosísima herramienta sabemos que esta herramienta es bastante poderosa entonces bueno aquí tenemos Synaptic también viene bastante completa bastante completica y bueno con un escritorio súper estable como lo es XFCE quizás no es el más atractivo pero es uno de los más estables bueno amigos no les quito más tiempo esto ha sido esta pequeña review o vistazo me gusta más decirle un vistazo la pueden descargar en su página web Sparky pero es importante tienen que darle a la edición semi rolling para que le salga la game over porque si le dan a la estable no la van a encontrar ahí es en la semi rolling ok entonces bueno ahora sí me despido les agradezco a todos por haber visto el video y por suscribirse nos veremos en un próximo video chao chau 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 chau